Hola a todos como va Aquí estamos en un nuevo video De Roblox y ya sabes que si te gusta Solo tienes que pinchar El botón de like, estamos en un jueguito Que acabo de ver que se llama Strained Parece ser, no se mucho de que va Pero se me hace Bonito así que New Island Vamos a ver que tal, se supone Que es como que nosotros tenemos Que avanzar en un montón De cosas pero De repente me he desmayado, ha pasado Algo extraño, bienvenido a Strained y deje que los voluntarios lo instalen Si yo dejo, lo que pasa Que esto está un poco raro Lo primero, lo primero, corta algunos árboles Me encantaría, de verdad que si Pero creo que tengo alguna especie De problema que no está bueno No puedo reiniciar Mi personaje, esto pinta raro Igual una vez solucionado el problema Que es saliendo y volviendo A entrar, podemos seguir a lo nuestro Tenemos que cortar unos árboles Aparecemos en una pequeña Niña islita, tenemos un par de vacas Y bueno, hay unos cuantos árboles Así que vamos a sacar nuestro hacha Y vamos a ver que nos empieza a decir Que debemos hacer Abre tu inventario Presionando Vete tú a saber Que es esto O haciendo click en el icono de inventario Creo que va a ser más fácil Hacer click en el icono de inventario Que supongo que será esta mochilita De por aquí Tengo Una semilla Un palo Y dos trozos de madera A continuación Deja que los voluntarios Traten de crear algo Pero ¿Quiénes son los voluntarios? Es lo que no entiendo yo aquí Abre el menú de artesanía Presionando Vete tú a saber Que cosa O haciendo click en el icono de artesanía ¿Cuál es ese? Creo que es este de aquí Aquí puedes crear cualquier cosa Para crear algunas tablas Presiona las tablas de roble Y luego presiona el botón De creación Pero no puedo Crear absolutamente nada Supongo que a lo mejor Tengo que talar más árboles La verdad no tengo ni idea Pero vamos a Quitarnos el árbol este de encima Para ver si puedo hacer Algo más de esto Necesito 10 de que se yo Vale Esto podría Perfecto Bueno Pues vamos a poner artesanía Ahora Mira la parte superior izquierda Ya escribí en el icono De la misión Vale Detrás de la cámara Justamente Aparece Un iconito Que tenemos que darle Bienvenido a Strange Portal de la ciudad Ta 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 Eh Pues vamos a Poner bienvenido Esta va a ser La primera misión Que hagamos La fijamos Y listo Increíble Ahora que sabes Lo básico Tal vez deberías Echar un vistazo Al portal Allí Quien sabe A donde conduce Vale Aquí tenemos Un portal Pues bueno Vamos a ver Si es lo que me piden Escúchame Ay 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 Quiero ser a dar Socorro Me ahogo Listo He conseguido salir viva No se ni como En la ciudad Estamos en una aldea Ponía Vale Tenemos a Jerry Que tenía justo El icono El icono De la misión Quien eres Me dice Como llegaste aquí No he visto Una nueva cara En años Oh Te quedaste Varado en la isla Que supuestamente Strange Deed Significa varado Que se yo Eso es una locura Bueno Bienvenido al pueblo De Siana Si quieres quedarte Más te vale Ser útil Bueno A ver Te me relaja Jerry Vean las minas Mi amigo Vern Pongamos que se pronuncie así Podría usar una mano Como la tuya Bueno Ahora se supone Que tengo que ir yo A una mina Que vete a saber Donde esté Porque no tengo ni idea Camina A la isla Grand Hill Y pero Donde está esa Vale O sea Si vemos Aquí arriba Tenemos como Una especie Podríamos decir De brújula Que si Apuntamos en esta dirección Me pone el simbolito De la misión Y cada vez menos pasos Si me voy acercando O sea Que supongo Que tenemos que caminar En esta dirección Para encontrar El lugar Que andamos buscando Y si mira Aquí parece Tiene pinta De que hay una mina A mi me parece Que el mapa Es súper bonito Y la verdad Que está interesante De momento al menos Entra en la cueva Y habla con Braun La verdad que nunca sé Como se pronuncia esto De hecho Yo tenía un libro En el que Uno de los protagonistas Uno de los personajes Se llamaba de esta manera Y en mi mente Lo decía De cualquier forma Un nombre bastante raro Que aquí no se usa Y que ni idea De como se pronuncie Vale F para hablar Escúchame ¿Qué? ¿Te has quedado Parado en una isla? Vaya ¿Soy la primera persona Que le pasa eso? ¿O qué? Eso realmente apesta Bueno Lo menos que puedo hacer Es ayudarte A ubicarte en esta ciudad Gracias Tu amigo fue Mucho más grosero que tú O sea El amigo me está diciendo Más te vale ser útil Este me está diciendo Bueno voy a ayudarte Son cosas muy diferentes Creo yo Aquí hay una isla Ah una lista Aquí hay una lista De cosas para recopilar Para que comiences Buena suerte Vale Tengo que Recopilar Trozo de hierro Carbón Y piedra Tenemos nuestro pico Así que vamos a empezar A picar Todo lo que veamos Por el camino Supongo ¿Esto qué es? Vale Esto era hierro Esto va a ser carbón O sea Solo por el color Creo que lo tenemos Bastante claro Y la verdad que esto Creo que no voy a poder Picarlo Bueno pues vamos a empezar Esto ¿Qué será? Esto tiene pinta De ser arena Arcilla Una cosa de esta Suciedad Y bueno La verdad que no tenía Ganas de estar sucia Esto tiene un color Medio raro Me preocupa Ay mira Aquí está la piedra Supongo Quiero creer Que sí Sí vale Tres de piedra Acabamos de encontrar No sé si me gusta El color ¡Uy! ¡Un cofre! Me fui a morir De hambre Socorro A lo mejor Aquí encuentro Algo de comer Escúchame Esto es mi A ver Esto es mi inventario Presiona F Ay pues no sé Lingote de hierro Más 8 pone Vale Por aquí no era Por donde yo venía Se supone que era Por este lugar ¿No? Por lo menos la misión Aparece por aquí Sí, sí, sí Mira ahí está Ya lo tenemos Aquí de vuelta ¡Uy! ¡Wow! Dice Nunca había visto A un novato Obtener todas esas cosas Tan rápido Tienes talento Y por supuesto Estabas dudando de mí Pasar por mi tienda En algún momento Para convertir Esa chatarra En las mejores herramientas Y está bien Pero ¿Cuándo me van A dar comida? No sé Yo ya me estoy Empezando a preocupar Me gusta este juego He de decir ¿Dónde está su tienda? No tengo idea Y no me marca Absolutamente Nada en el mapa Perdón por esta vueltecita Pero Tengo que encontrar La tienda Yo sola Aparentemente ¿Qué parece una tienda? Aquí hay un señor Vale Va a decir Tiene un simbolito aquí Pero nada Yosef Se llama este ¿Este era nuestro amigo? O nada que ver ¿Tú cómo te llamas? No Este es el carpintero ¡Ay! Mira ¿Es este? ¡Es este! Lo hemos encontrado Vale ¿Y ahora qué? Uy Pero si estabas afuera Amigo Eh Vale Primera espada Tengo que conseguir Una espada Dice Pero necesito Otro palo Ay Dios mío De mi vida Nadie me dijo eso ¿Puedo salir? Tengo que ir A mi isla Tengo que conseguir Ir a mi isla Necesito Esto Ponerlo aquí Y plantar De alguna manera Un arbolito aquí Y otro arbolito aquí Porque si no Me voy a quedar Sin árboles Y luego Vamos a talar esto A ver si me da algún Palito Necesito algún palito Y si no Debería de graftearlo Yo que no sé Ay No tengo palitos Socorro ¿Cómo lo consigo? Esto lo dejamos aquí Eh A ver Veníamos Artesanía Palos Ahí está Con eso Era suficiente No tenía que hacer Nada más Ay Las pobres vacas Les voy a echar Un diente Verás tú Un bocado Que se van a llevar Porque yo cada vez Tengo más hambre Y esto pinta feo Por cierto Yo si hago así Me meto aquí No esto no funciona Tengo que poner el ratón encima Y darle a la F O sea Hacer así Para que me funcione Vale Creo que podemos Forjar una espada Ya tenemos Una espada Mejor Supuestamente Y Esto iría En realidad Me gustaría Poner Las armas En otro orden Que vendría siendo Como yo las uso Así Primero espada Luego pico Luego hacha Y luego la asada Esta Eh Consiguió tu primera espada Ya la tengo Se supone A lo mejor Es que tengo que Palos Vale Necesito más palos Menos mal Que aquí pueda hacer esto ¿Verdad? Eh Vamos a hacerlo De esta manera Tenemos espada Ahora vamos a conseguir El pico Y ahora me falta Más piedra A ver No sé muy bien Cómo funciona Todo esto Pero me falta Piedra Tengo pico Tengo espada Y me faltaría El hacha Y bueno Asada Aparentemente No hay Así que Pero entonces ¿Por qué me manda A por cierta Cantidad De piedra Y luego Me falta Siento que No tiene Demasiado Sentido No sé Si estoy Yo A ver Me vuelvo a verte De nuevo Ah Tenía que hablar Con Es que si no Me lo pone Como lo voy a saber Salta Si quiere forjar Algunas herramientas Y ya lo hice Forja una espada No te lo puedo creer Soy tontísima Es que me adelanto Los acontecimientos Ya la he forjado Amigo No me la ves aquí ¿Para qué? Voy a querer más No te lo puedo creer Ahora tengo que ir A por más materiales O algo Porque no No es suficiente Lo que tengo Vale Pues yo creo Que ya Tengo lo necesario No sé Qué voy a hacer Con esto Lo tiraré Se lo regalo A alguien No tengo idea Pero vamos a tener Dos espadas Del mismo material Y luego Como me haga hacer Un pico Y todo Es como Bueno Listo Ya tenemos Pero A seguir Lo del juego Supuestamente Ahora sí ¿No? Si yo vengo aquí Y te hago así Pico O sea Spa de piedra Vale Forjar Listo Genial Si quieres aprender A usar esa cosa Yo puedo Ah Puedes dirigirte A Rugby Island Hay algunos monstruos Que puedes entrenar allí Buena suerte Ostras Ve al puente Ahí está el puente Ahora Vamos a venir Por aquí Vamos a pelear Mira Con el guardia No sé Si me hace mucha ilusión No sé Si estoy preparada Para esto Mmm No tan rápido Eh ¿Quieres pasar este puente? Buen intento Tonto Perdona Primero muéstrame Que puedes defenderte Lucha conmigo Puedo soportar Ay Dios mío Ay por favor Bueno Te has desmayado Nada más aparecer Disculpame Alto Bien Pasa Ah Te has asustado Eh Hay algunos monstruos peligrosos Del otro lado de este puente Eh No digas Que no te ha avisado Vale Pues vamos a ver Pues vamos a ver Vamos a intentar ir con cuidado Porque no sé Ay mi vida está aquí Ay pero me queda una chuletita solo Escúchame Yo no quiero hacer esto Lo juro y lo prometo Pero tengo que comer Como Como No tengo idea A lo mejor esto lo tengo que hacer de alguna manera Vale Estoy viendo No vacas no Estoy viendo osos La verdad que no me hace ilusión hacer nada de esto Pero Te toca sobrevivir No Ay dios mío Un oso verde Esto es alguien mínimo Ay dios mío Me va a matar Vale 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 Me está pegando él a mí Si estaba de espaldas Que me va a pegar Vale Y ahora que se supone Que tengo que hacer Métete en el campamento De los orcos Ah que No te lo puedo yo llegar a creer Que no tenía que pelear Contra estos monstruos Que los monstruos eran otros Como voy a saber Donde está el campamento Es que por aquí vi cosas Pero no sé si es Ya estoy perdida La realidad Dios mío De mi corazón Vale vale Es ahí supuestamente Pero es que yo ya no tengo vida No sé como decir esto Voy a morir Y si muero Pierdo todo lo que tengo Espero que no Esa vaca está sufriendo O sea He de decir que esta vaca Se está ahogando Ah bueno Por el cristal de agua He muerto Entiendo Igual no he perdido nada Debería de cosechar Un poquito aquí Verdad De trigo Y veremos Supuestamente Semillas de trigo Vamos a ponernos esto aquí Ay que estoy haciendo Ya Cualquier cosa Igual que Minecraft Fasía Aquí Así Vamos a esperar A que crezca De vuelta Y Mi pregunta es Podríamos De alguna manera Cocinar La chuleta Que tengo De la vaca Aquella pobre Sería lo suyo Pero no sé Si en algún lugar Puedo hacer eso Porque nadie me ha enseñado O si directamente Debo Comerme La chuleta Cruda No creo No pero No sé A lo mejor Igual ya no tengo hambre Porque he muerto Tengo que tener cuidado Porque he intentado Acabar con la vida De la vaca Simplemente Por salvarla Porque estaba sufriendo Yo la estaba Yendo la cabeza Metía ahí en el agua Con las patas para arriba Y todo Y digo bueno Nos la quitamos de en medio Y ya no sufre Pero al final La que he sufrido He sido yo Oye este juego Está muy bien Y en realidad Si le pones atención Y va Poquito a poco Es sencillo Pero Uy 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 Vamos a correr Vamos a salir de aquí Porque no nos interesa Que aquel nos pille Pero si es verdad Que hay cosas medio confusas O sea Veo un campamento ahí Hay orcos O hay bichos Que se yo que sean Pero resulta que no es No es lo que yo quiero Resulta que ahora Es este campamento De por aquí Y ya no tengo vida yo A ver No tengo vida Solo tendría que tener Un poco de cuidado Vale El campamento En realidad Está aquí Es este Ay dios Mío Las puertas Están cerradas Ostras Ha aparecido alguien De la nada Más despacio Me dice Estás tratando De entrar En el campamento De orcos Buena suerte La puerta Prisera está bloqueada Solo puedes abrirla Desde el interior Si quieres entrar Si quieres entrar Tienes que usar La entrada Oculta Aquí Sígueme A ver El oso No me pega ¿Verdad? Ay sí que me pega Sí Que tengo dos corazones O sea Uno y medio Tengo Alguien puede salvarme De todo esto Por favor Esta es la entrada Oculta Pero antes de entrar Estaba robando Algo de comida Antes Pero luego Me atraparon Me escapé Pero se llegaron Mi pico Si quieres Si pudieras recuperarlo Para mí Te daré Tu propio pico Si yo tengo pico ¿Qué me estás contando? Escúchame Me puedo comer esto Para recuperar Un poco de De vida Y no La verdad Que de mucho No me ha servido Creo Los filetes No me los he mirado Pero la vida Sigue ahí Pochísima La verdad Que no sé Vale Para aquí Llega al otro lado De la cueva Me dice Sumo cuidado Tengo que tener Porque estoy En las últimas A ver Vale De momento Nadie me está Viendo por aquí Supongo Que tendré Que entrar En todo el medio Cuidado Con los orcos Si ya me gustaría Encuentra La elección ¿Qué elección? No sé Que sea La elección Socorro Desde aquí Estoy bien ¿Vuelven A reaparecer? Aquí hay algo No estoy Ay Dios mío Ay, ay, ay Que vienen dos Que vienen dos Vale Desde aquí Muy bien El otro Que ocupe su lugar Perfecto Me está sirviendo Me está sirviendo Madre mía Que me estoy jugando yo Por vete tú a saber ¿Qué? Porque no tengo ni idea Ah vale Mira el pico ¿Dónde estaba? Devuelve Vale Era una Sí, aquí, aquí, aquí Una escalera Hacia abajo Listo Lo tenemos Dios mío No me creo que haya sobrevivido Con un corazón y medio De vida que tenía Ya estoy aquí ¿Dónde está mi amigo? A lo mejor debería De haber cruzado Salido más bien Por ¿Por dentro? No tengo idea Está abierta la puerta Gracias Me dice Estaba segura De que ibas a ser capturado Hombre Pero que poca fe Aquí tienes tu propio pico Te veo por ahí Bueno Bien Lo hemos conseguido Así que Ni tan mal La verdad Este juego Siento que me gusta un montón Que he jugado con calma Se pueden hacer un montón de cosas Y no es tan difícil Lo único que todavía No he entendido El cómo comer Y el cómo recuperar vida Pero nada Es algo que poco a poco Uno va a ir entendiendo Supongo Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líkeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!